Padme, ¿qué puedo hacer para tranquilizar a una persona agresiva? Bien, amiga, vamos a hacer el siguiente ritual. Ritual para amansar a una persona agresiva. Vamos a ocupar azúcar, que aquí tengo, piloncillo, que también es bastante dulce, anís estrella. Vamos a colocar también, acá tenemos esencia de violetas, un poquito de cascarilla, que aquí la tengo, y una vela de color rosa. Y papel blanco y una pluma de color violeta. ¿Por qué de color violeta, amiga? Porque acuérdate que el violeta lo que nos va a ayudar es como cuando nos quedamos sin línea, cuando ya nos podemos conectar al Wi-Fi y de pronto decimos, ay, Padme, es que ¿dónde la clave, una rayita? Aquí no entra como la señal. Eso es lo que hace el color violeta. Te conecta directamente con esa vibración para que tú puedas tenerla. Una vez que ya tenemos todos estos ingredientes, vamos a colocar solamente esta vez el nombre de la persona que tú quieres amansar con sus apellidos. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Esta vez lo vas a hacer siete veces. Al final, atrás, le vamos a pedir que se endulce, que sea cariñoso y que aprenda a escuchar. Porque por lo regular eso es lo que tiene una persona que siempre está como enojada. Una vez que ya lo tienes, amiga, vamos a proceder a rasgar el papel. Porque lo que queremos es que de verdad esa energía se impregne. ¿Cuántas veces vas a rasgar el papel? Otras siete veces. Una vez que ya tenemos el frasco blanco, vamos a colocar hacia adentro estos papelitos. Vamos a colocarle el azúcar generosamente. Acuérdate que es tu trabajo. Ay, ya ensucié el mantelito, pero bueno. Esto nos pasa porque estamos completamente en vivo. El anís estrella, que así se llama. El otro día me preguntaban y me escribía, Padme, ¿cómo se llama esta esencia? Así, y de hecho es una esencia, lo compras ahí donde venden el mole, las especies y todo, y es una estrellita, por eso se llama anís estrella. Y le vas a colocar, por favor, cuatro, las más bonitas, las más hermosas que tengas. Después procedemos a colocarle el piloncillo dos, porque queremos que esta persona de verdad se endulce. No queremos que nada más sea, por ahí decía mi abuelita, una llamarada de petate. Una vez que ya está, vamos a proceder. La cascarilla es así, es blanca, y con tu dedito es importante que tú se lo empieces a colocar. ¿De acuerdo? Generosamente vamos a cubrir, porque este es un potencializador. Esto hace que las cosas empiecen como avanzar muy rápido. Y por último, le vamos a colocar la esencia de violeta. ¿Cuántas gotas, amiga? Yo te voy a dar un número, maestro, que va a ser los 33. Una vez que ya está, le vas a colocar aquí adentro, aparte de todo, no sabes, huele delicioso. Ahí, por cada gota que vayas diciendo, puedes ir tú también, mencionando que esta persona sea mance, sea dulce. Lo tapamos y vamos a decir lo siguiente. Colocando este frasco muy importante en tu chacra, que es el plexo solar, para que realmente tengas esa conexión con la persona. Y vamos a decir lo siguiente. Seres deluxe, les pido que en este momento toquen el corazón de, y vas a decir el nombre de la persona, para que ese espíritu deluxe pueda pensar mejor sobre sus actitudes, sus problemas, y la manera como viene actuando. Ángel de la armonía. Calma y dices el nombre de la persona. En nombre de la luz, paz y amor. Purifica el alma de esa persona. Dale paciencia y serenidad para convivir con más tranquilidad y comprensión. Activo la bondad, la dulzura de, y el nombre completo de la persona. Lo vas a agitar después. Y lo vas a guardar, por favor, entre tus pertenencias. Porque cada vez que tú sientas que la persona se va a enojar, te lo firmo, lo agitas y le pidas que esté en paz y en tranquilidad. Incluso si va a llegar a tu casa, hazlo una hora antes, y vas a tener unos felices resultados. Una vez que ya lo guardaste, vamos a encender la vela, para que pueda encontrar esa energía. Y no, esta vez no vamos a velar el frasco, simple y sencillamente vamos a encender la vela, de tal manera que lo que vamos a decir es que esta llama le lleve el amor, la paz y la armonía a la persona que hemos aplacado, amansado y endulzado. Y con esto vas a ver unos felices resultados. Se deja que se termine por completo la vela.